Soy Orlando Arita y esta es mi finca, la finca Yiré. Está en la comunidad de Río Chiquito, a una altura de 1.600 metros. La variedad de café que manejamos aquí es paca, catuahí y borbón. Hace alrededor de unos 35 años estamos trabajando en esta área, dedicados a los cafés especiales. Desde el 2005 venimos trabajando ya, preparándonos sobre cafés especiales. Usted me decía que cuáles son las prácticas agroeconómicas o agroecológicas que estamos implementando. Bueno, hay varias. Una de ellas tiene que ver con la diversidad de plantas. Que aquí no solamente café, sino que hay otras plantas que también las estamos utilizando como medida agroecológica. Pero aparte de eso, también estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con conservación de suelo. Todo lo que es terrazas a nivel, curvas a nivel y todo ese tipo de cosas que permite que la fertilización, que el agua y todos esos elementos puedan quedar en la tierra y no se vayan. Básicamente es algunas de las medidas. Ahora, otra medida que estamos implementando tiene que ver con el entorno. Cómo podemos poner plantas aliadas que puedan permitir que le dé un plus al café. Pero no solamente eso, sino para mantener el ecosistema de tal manera que sea un ecosistema sostenido. Otra práctica que estamos utilizando son algunas plantas para seguridad alimentaria. Que si bien es cierto, no es tan económico, porque no es que rente tanto, pero sí permite de alguna manera dar una sostenibilidad a la finca. Debo decirle que ya por el 2005, yo iba a tostar café ali, bueno, del 2000 iba a tostar café ali, café. Y un día, estando tostando café ahí, llegó uno de los cantadores y me dijo, don Orlando, presiento que este es un buen café, apto para cafés especiales. Y ahí fue donde podemos incursionar en la palabra cafés especiales. Y ahí nos fuimos preparando y en el 2005 yo participé en Taza de Excelencia y tuve la oportunidad de ganar el séptimo lugar. Y mi comprador, que es don Kentaro Maruyama, compró el primero y el séptimo lugar. Y a partir de ahí comenzamos entonces a trabajar en lo que son cafés especiales. De hecho que, si usted quiere hacer algún dinero en cafés, hay dos vías. Uno es vía volumen, pero para vía volumen usted tiene que tener de 20 manzanas para arriba. Pero vía calidad, 2, 3, 4, 5 manzanas, bien manejada, le da para comer perfectamente. Porque usted no está atado a la bolsa de valores, sino que tiene que ver con la taza, que es la expresión que su café da en taza. Y a partir de ahí entonces los compradores pueden darle un precio de 3, 4, 5, 6, 10 dólares o más por una libra. Debo decirle que en la medida que usted está implementando mayor cantidad de prácticas agroecológicas, el suelo mejora. Y al mejorar el suelo, usted tiene una mejor nutrición y necesita menos fertilizante ponerle a la finca. Por ejemplo, en el caso nuestro, antes le poníamos, por decir algo, 5 libras de materia orgánica y ahora solamente le ponemos 2, porque ya hay suficiente suelo y hay suficiente nutrición. Entonces, ese es un proceso que se va haciendo todos los años, pero a la larga usted tiene múltiples ventajas. Ahora, con relación a beneficios económicos, sale un café extraordinario, aunque eso tiene que ver más bien con factores que determinan para tener una buena taza. Y ahí entra el suelo, el clima, la nutrición, tiene que ver con el tipo de entorno, con la variedad que usted tenga, con la altura y otros factores que intervienen. Y eso es lo que determina realmente el precio. Ahora, beneficios con prácticas agroecológicas tienen que ver con dos, con sabor del café y con la nutrición del suelo. Básicamente eso. ¿Cómo he ido implementando esas prácticas? Bueno, debo decirle que comenzamos desde el 2000 a poder terrasear todo el terreno. Yo tengo una finca que hay partes que están 70, 80% de declive. Sin embargo, cuando usted camina, camina por una parte totalmente plana. Y entonces lo que hacemos es un sistema de terraza continua. Y esa terraza continua permite entonces que usted pueda caminar sobre lo plano, pero también permite preservar la vida o cuidar la vida, tanto el cortador como la de uno y cualquier persona que la visite. Debo decirle que nosotros sacamos alrededor de 16 subproductos del café. Por años, los desechos del café fueron un dolor de cabeza para la cantidad de productores. Son 130 familias, 130.000 familias dedicadas al café. Yo podría decirle que el 1 por cada 1.000 es el que hace uso de los subproductos. Porque lo más que hace un productor es agarrar la pulpa y devolverla a la finca. Pero nosotros aquí en la finca en este momento estamos sacando 16 subproductos de la finca y especialmente de la pulpa. Y entre ellos están todo el tipo de harinas. Harinas para hacer pan, hacer póster, todo lo que usted quiera. Todo lo que son bebidas frías y calientes de la pulpa. Al igual que vino, se puede hacer comida para ganado, se puede hacer alimento para cerdos, para conejos, pero también alimento para humanos. Por ejemplo, usted probó la pulpa caramelizada y es muy rica. El vino, por ejemplo, el pan, es un producto que se puede consumir y que tiene un alto valor nutritivo. Pero también el caso de que la pulpa, por ejemplo, como té, es una bebida extraordinaria. En primer lugar, es una bebida energética que no tiene efectos secundarios. Eso es valiosísimo realmente. El segundo aspecto es que se puede sacar de la pulpa diferentes productos. No solamente para el consumo humano, sino para la industria, para el comercio, para ganado, etc. Entonces hay diferentes productos que se pueden realizar. Ahora, hay otro elemento muy importante que tiene que ver con el uso de aguas mieles. Para eso vamos a ver los análisis que tenemos ya realizados por el Icafé, en el cual usted va a ver, por ejemplo, cuáles son los patrones o la cantidad de elementos que necesita una planta para vivir y qué nutrientes tienen, digamos, las aguas mieles y los lixiviados del café. Por años, los productores hemos botado la miel y los lixivios del café. Pero ahora vemos que el costo de eso, bueno, el costo para producirlo es mínimo, pero los beneficios son extraordinarios. Yo le diría que si el productor no está aprovechando todos los productos que produce su café, está solamente aprovechando probablemente el 50 o el 60% de lo que produce su finca. El resto lo bota. Creo que el factor más importante para trabajar tanto con los alumnos, maestros o productor o cualquier otra persona dedicada al café, tiene que ver con el cambio de mentalidad. Si no hay cambio de mente, difícilmente un productor puede aprovechar todo lo que la finca ofrece. Ahora, la finca puede dar múltiples beneficios, pero especialmente lo que debemos trabajar más es con la mente. Ahora, yo animo a todos los productores, a todas las personas que se dedican al café, que le apuesten a los cafés especiales. Si queremos que la cafecultura en nuestro país tenga mucho auge, debemos apostarle a los cafés especiales. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!